El ayuntamiento tenía camiones y se les ocurre darlos por descompañados. El ayuntamiento tenía camiones que se desaparecieron, que eran propiedades del ayuntamiento, aparecen en otras manos con otros logotipos que le cobran a Evolio Velázquez por recolectar la basura, pero como deja de pagarles por semanas, pues dejan de recolectar basura y ahí se juntan las toneladas de basura. El ayuntamiento, todos los vehículos por falta de mantenimiento, que el recurso no llegó a donde tenía que llegar por todo el desastreo financiero, el mal manejo de las finanzas fue una norma para manejar los recursos, ¿por qué pagan? No llegó. Entonces esos vehículos se atrapan a terminar vendiendo los porquillos, ¿no? ¿A dónde fue? ¿Para qué sabe? Entonces, ¿cómo va a enfrentar un decreto de recolección de basura eficiente en mi casa? Porque no tiene vehículos y no tiene dinero. El dinero ya no está ahí donde debe estar. Por eso se encuentra y lo único que se le ocurre es levantar la piedra lo que no está. Para que lo demás no está. Para que lo demás no está. Porque el Estado le respondió. Entonces, por eso decía yo, lo dejo rico, de visa loca, irresponsable, ¿verdad? Queriendo tapar esa irresponsabilidad que las trae. Este, responsabilidad penal, civil, administrativa. Entonces, yo pienso que habría que hacer una investigación. Ahí hay, obviamente, en materia penal, hay que checarla porque para darle baja a un bien mueble, hay un procedimiento, la ley de adquisiciones, hay que dar uno de los activos, ¿cómo fue? ¿cómo fue eso? No hay información. Pero bueno, vemos que el señor quiere participar, todavía, participar para las elecciones en el TRD. Ahora quiere decir que se va a decidir de todos los señalamientos. ¿A él no le importa lo que dice? No, ella dijo algo muy duro. Dijo que eran faramayas del gobernador. ¿A él no le importa lo que diga la sociedad civil? ¿A la organizada? ¿A él no le importa lo que diga el gobernador? Por eso será que mucha gente que se anda organizando para ir a dejarle su basura a la mansión de su mansión. Eso es un poco lo que merece mucho más. Hay que investigar. Lo que preocupa es que la nueva administración, la veo tibia, la veo limitada, no hay esa voluntad. A ver, al contrario, quiere venir a solucionar el problema llamando a las empresas de transportistas y invitándolos a hacer una campaña de limpieza. Y el señor Campante, ¿no? Preocupado por que la señora, la esposa de él, que le ha dicho mi respeto, sea la presidenta del Congreso, ¿no? Entonces, a mí me parece que es mucho ya la ofensa de un alcalde que está en el principio de proyectos. Hay que fijar en eso. Pero nosotros estamos con el foco. Vamos a tratar, tenemos ya los de las demandas del tema de las plazas irregulares. Tenemos también, estamos en el otro que faltó un metro. Que siempre se fueron como 500 plazas, ellos decían... Sí, pero nosotros tenemos información, tenemos de 20 tantos, nada más. Hay información así, ¿no? Mucha gente teme por su vida. Sí. Pero sin embargo, la verdad que decía, a ver qué revisar, no sé qué piensa el gobernador, no sé qué piensa el Congreso. Los acuerdos de la mesa están arriba, pero creo que la sociedad quisiera un ejemplo, un ejemplo que puede aplicar. Oye, Alexián, muchos piensan que se vería mal meter a un alcalde a la cárcel. Pero los del pueblo vemos que no meterlo y dejarlo irse listo. Bueno, debe ser contundente, ¿no? Contundente la acusación, repito, me preocupa lo de Adela Román, no le dejo esa voluntad, ya declaró que va a... Pero, ¿a quién le corresponde iniciar las acciones de investigación jurídica? Adela Román recibe, tiene en sus manos en las estructuras. Tiene que pegar el grito en el cielo a ella. Si quiere el espalda, será que la tenemos para movilizarle, ¿no? Pero tiene que ser algo, ¿no? No hay gente que espera justicia, ¿no? Aquí está la cosa, pero hay mucho recarga, ¿no? Este tema, pero ya se va, si no, en un mes, nosotros no compartimos. No será una vergüenza que este señor que se perdió, perdió la chaveta, perdió la medida, la mesura. El mal que padece él es más de hibres, cuando pierden la mesura y se vuelven loquitos por el poder. Pero no se ve mal que está tan al gusto la ciudadanía que lo van a dejar irse así nada más. Pues, te decimos, nosotros hemos levantado la voz. En el Congreso estamos con la responsabilidad sobre las cosas de irregularidad del sistema. No hay muchas. No sé, el Congreso está preocupado por la condenación de fuerzas. Ya es con el nuevo Congreso. El gobernador está con el problema de los temas de seguridad. Yo no sé si hay algo. Yo espero que hay una auditoría ya que está caminando. Hay ya en el médico, ya dijo Carlos, en el que se le trae información. De todo el gobierno que se le entregó, lo hizo el público. Así que hay que revisarlo. Sí, oí que miles de millones pasaron por las manos de odio. Pues, ¿dónde quedaron? Obviamente, evidentemente que se vayan, hay que revisarlo, ¿no? En vez de que se vayan, señor, revisarlo. Bueno, en cuanto a él, dice la alcaldía, ¿cuál es el término legal sobre un año? Para, para... No, cinco años. Para comprobación. Pero para pedir juicio político, ¿un año? No, ya está desaforado, ya está. O sea, el gobierno se va, ¿no? ¿Qué en el foro? No hay, no hay, este, un foro de biblioteca, pues. No hay colectura, ya hay una certificación valente. Sí, hay. Entonces, Entonces, ya le estarán acondicionados sus fuitas aquí en el Pernal de las Cruces. Oye, yo creo que ya no lo hayas. Ojalá. No, pobres presos, que cursa, son gente decente. Ellos son gente decente. Adiós, Felipe, estamos en la buena hora, como siempre. Gracias, Felipe, pues, el negro panorama para don Egodio Velázquez Aguirre. Oiga, muy aquí entre nosotros, si no lo vayan a decir. No será necesario que le hagan un ADN a Egodio Velázquez Aguirre, con ciertos políticos muy prominentes de Guerrero, para ver si es un pariente o no. Hay que revisar, hay que dejarlo del aire. Yo pienso que diría bueno, ¿no? Diría mucho un ADN si es pariente o no de algunos. Entonces, eso se le da, ¿no? Eso se le da. Adiós, Felipe. Adiós, Felipe. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Luis. 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 Gracias.